miles de personas abarrotaron el palacio de la cultura donde fue colocado el féretro del comandante tomás borje martínez de manera que los visitantes ingresaban subían las escaleras a su derecha y luego de ver el cuerpo bajaban por otro lado el jefe de la bancada del frente sandinista edwin castro recordó que la muerte de borje fue un paso a la inmortalidad y aseguró que la pérdida no es sólo para los sandinistas sino para toda nicaragua aquel hecho histórico que podría parecer anecdótico si algún día se escribe la anécdota cuando el siendo ministro del interior recién el triunfo llevó a la primera visita a las cárceles y encontró a su torturador y la orden que dio fue libérenlo una orden que a todo mundo asustó esa era toma por cómo debe recordar el pueblo nicaragüense al comandante borje como un hombre terco en la lucha por el cambio terco por el combate a la pobreza terco por sacar a nicaragua adelante pero a la vez con un enorme corazón un corazón como dicen los chavalos de mantequilla su consideración lleno de amor un corazón lleno de fraternidad de solidaridad su consideración un vacío deja en el frente de santinista liberación nacional el partido del pueblo cuando un amigo se va siempre queda un vacío pero yo creo que el grado de tomás es tan grande que llena de su vacío la tumba del guerrillero donde 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 está su madre está preguntando nadie le responderá la tumba del guerrillero donde 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 está el pueblo está preguntando algún día la tumba del guerrillero donde 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 está su madre está preguntando nadie le responderá la tumba del guerrillero donde 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 está el pueblo está preguntando algún día lo sabrá guerrillero 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 vos surgís en ríos montes y braderos en el viento que mete el chinchorro del hijo de bar en las manos humildes y tosmas de la vivandera en la milba donde el campesino busca y busca el pan Como dijo el poeta que lo pensé De su alegría de nadie No quisieron decirnos del sitio Donde te encontrás Es difícil hablar con todos los sentimientos Que están en la vida de Tomás Tomás es el hombre ejemplo Es su propia vida Fue toda una vida de enseñanza para nosotros Desde el primer día hasta el último día Su lucha por la reivindicación de Nicaragua Del pueblo de Nicaragua Por la transformación de todo nuestro pueblo Nunca claudicó Es un hombre que nunca claudicó Es un hombre que incluso en los peores momentos Como oía, no sé si a Edén o a alguien decir hoy Que cuando estuvo preso Tomás, puta, Carlos Fonseca dijo No se muevan ¿Por qué? Por la confianza, en la lealtad En la fortaleza De los principios de Tomás Para transformar Y sabiendo que lo importante de todo Era lograr llegar A los momentos de transformación De la realidad De este pueblo Que es lo que estamos logrando hoy Con los trabajos que se están haciendo El Parlamento realizó este miércoles Un homenaje póstumo en el hemiciclo Ante los restos de Borges Quien fue diputado durante tres periodos legislativos Desde el 2002 Y ahora tenía mandato hasta el 2016 Las exequias de Borges Están previstas para mañana jueves Y sus restos descansarán Junto a los del otro fundador Del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador En el mausoleo Erigido a un costado De la Plaza de la Revolución En el llamado Centro Histórico de Managua Dijeron familiares